¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal, hoy estoy con un nuevo vídeo de Clash Royale en el que os voy a mostrar cómo he conseguido las 12 victorias en el desafío de los murciélagos. Bueno, he conseguido un 12-1, pero no ha sido la primera. Me ha costado bastante, la verdad. Bueno, no tanto como bastante, pero he tenido que gastar... Bueno, este es el desafío gratis y luego he gastado 300 gemas, que no está mal. Para hacer un 12 no está mal. Y luego ya esto es un desafío clásico de los típicos que te pones a probar mazos y te revientan. Una victoria que está genial y un duelo, eso ya es un torneo. Bueno, os quiero mostrar, el objetivo del vídeo es mostrar las tres últimas repeticiones. La verdad que tengo que decir que en una no tuve mucha suerte porque vais a ver el porqué. Este es esta batalla contra Xerath. Tenía la bola de fuego nada más para parar a esa princesa, para parar el barril de duendes bien, para parar el verdugo más o menos y para parar las arqueras. O sea, lo que lo ha pasado bastante mal. Así que vais a ver cómo gestiono esa partida, pero en esta partida contra Wallace WSD sí que la tuve a favor. También que hay que tener en cuenta que yo llevaba esa hueso y globo y él no tenía casi nada aéreo. Entonces, los espíritus de fuego y la princesa, ahí tuve suerte. En esta batalla, que es la victoria número 10 y en esta última, yo tuve un mazo bastante contra del rival. Todo hay que decirlo. A veces te toca en contra, a veces te toca a favor. Y bueno, creo que lo he dicho ya, lo conseguí a la cuarta. Y bueno, el objetivo del vídeo es mostraros las tres repeticiones que os he dicho. Abrir al final del vídeo este cofre, a ver si lleva legendaria. Y os mostraros al final del vídeo también una sorpresa que yo creo que os va a molar bastante. Que yo no me esperaba para nada. Así que vamos a ver las repeticiones. Tengo que deciros que el desafío lo empecé 1-0. Jugué la segunda batalla, perdí. Hice una victoria y una derrota. Y a partir de ahí ya lo hice todo el tiro. Así que vamos a empezar por la victoria número 10. Para que la veáis. Ahora salen las repeticiones también cuando eliges la carta. Y en esta lección yo tenía muchas dudas. Porque, vale, pensé, cementerio. Cementerio con caballero, cementerio con golem de hierro. Si te lo tanquean bien, te revienta. Si no tienes nada para ponerlo bien, te revienta. Y pensé, sabueso. Sabueso, si el rival no lleva muchas cosas a él, lo podemos reventar bastante bien. O sea, es jugártela un poco en realidad. También es pensar un poco. Por ejemplo aquí, yo tengo sabueso. Pensé, vale, sabueso con el globo va genial. Pero luego me arrepentí un poco por el tema de que el debil de montapuercos es un ciclo más rápido que el nuestro. Y no sé si habéis visto la última carta que he elegido, que es la bruja. La bruja era bruja o lanzarrocas y cogí la bruja por el cementerio. Hubiera cogido el lanzarrocas por el montapuercos, pero el cementerio me puede reventar en un solo ataque y me puede reventar una torre. Así que decido coger esa bruja por este motivo. Bueno, él empieza ahí mal. Porque, bueno, él no sabía que no llevaba casi nada aéreo. Pero se gasta esos espíritus de fuego para empezar, para ciclar básicamente. Le pongo ahí el bien jugado porque ese lanzarrocas me va a reventar a la bruja como si nada. Y me pone una princesa ahí para meterle con las flechas a la torre del lanzarrocas y a la princesa. Y evidentemente vamos a aprovechar eso porque ganamos un poquito el Isir. Bueno, no ganamos el Isir, pero dañamos a torre y a lanzarrocas. Y me pone para los delitos y cuando yo vi esto dije, uff, menos mal que tengo la Valkiria. Porque si la Valkiria ese ataque hubiera sido una torre. Ahora, como ves, tenemos de ventaja el Isir por unos 3 puntos. Y yo creo que era más o menos el momento de soltar el Isir. Pero pensé, ojo, lleva un montapuercos que no lo ha soltado aún. Y lleva cementerio que tampoco lo ha soltado aún. Ahí empieza, tiramos el espíritu de hielo. Lo hacemos genial porque quitamos los espíritus de fuego con la descarga que suelta el mago eléctrico al caer. Y quitamos el montapuercos que nos da dos toques. Pero yo ahora tengo más o menos la seguridad de que puedo iniciar un ataque con Shabueso. Vais a ver que el Shabueso no lo ha suelto al trato de todo. Es porque viene ese lanzarrucas y ese lanzarrucas lo puede apoyar con algo detrás y meterme en el cementerio. Entonces yo quiero que el Shabueso el apameta en que lo que él me tire. Y ahí metemos la Valkiria para ese lanzarrucas y los murcielaguitos para matar rápidamente a ese cementerio. Ok, os tengo que decir que con dos delixir se defienden genial si no te tiran nada el cementerio con esos dos delixir que valen los murcielagos. Ahora él no sé qué hace, la verdad. No sé muy bien qué hace porque ahí era un bolazo de fuego. Creo que se lo estaba guardando para cuando el Shabueso lo va a explote porque como veis el rival no podía hacer mucho. Tenía un mazo con tercio de él porque no tiene casi nada ahí. Lo tiene la princesa que la pone mal porque la princesa es que pone la detrás de torre cuando un Shabueso está ahí. Porque si te tiran las fechas te activa la torre del rey y en ese sentido lo juega mal. Bueno, fijaos en lo que vamos a hacer ahora. Yo tengo una ventaja de elixir, tenía una ventaja de elixir bastante grande. Fue todo un globo desde atrás para, no estás perdiendo elixir, para que él me tenga que defender eso. Y digo, vale, él me va a venir ahora con todo, me lo va a tirar todo seguro porque quiere tirarme una torre. Entonces, ¿qué hago? Veo que me he tirado el montapuercos ahí detrás, lanzarrucas, te invito a los murcielagos para ir haciendo daño. Y digo, viene en el cementerio casi ya. Ahí está, metemos ese espíritu de hierro que congela. No me tira el cementerio porque se la juega con los propios delites. Ahí yo creo que era mejor un cementerio. Y le meto un segundo globo por el otro lado porque no me lo está defendiendo. Me está dedicando en atacarme, vale, digo. Me va a dejar tirar una torre pero eso ya no lo vas a poder parar porque le van dos globos. Uno con casi la vida entera y uno con una rayita pero es suficiente. Y ahí está, llegan los dos globos a la torre y eso ya es imposible de parar. Como veis ahí yo tenía un mazo counter, eso lo se ve clarísimo. Es decir, yo tenía esa gusa, tenía globo y eso lo tenía espíritu de fuego y princesa para parármelo. También tengo que deciros que lo gestionaba mal porque se gastaba la princesa por el otro lado y se gastaba los espíritus de fuego donde lo tenía que gastarlo. Pero no podía hacer mucho en ese sentido, todo hay que decirlo. Y ahora vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a ver la victoria número 11 que es contra Xeraf. Y esta batalla que sí que quiero que presteis atención porque hay muchas cosas estratégicas que hago y que el rival me pone en aprietos porque yo solo tengo una bola de fuego para parar. Un barril de dones, una princesa, unas arqueras, un verdugo, muchísimas cosas para parar con solo una bola de fuego. Entonces vais a ver cómo lo gestiono, vais a ver que me equivoco pero digo, vale, ya sé en qué me he equivocado, ya sé lo que no tengo que volver a hacer y luego lo soluciono bastante bien. Empezamos también con una ventaja de... Luego vais a ver que tengo una desventaja de Elixir bastante, bastante grande pero la conseguimos contrarrestar al final. Y no recuerdo esta batalla, vale, esta batalla sí, ya sé cuál, me había liado con la última batalla que es de triple mosquetera, esta no es. Esta es una en la que el rival me podría haber ganado bastante fácil. Bueno, no me podría haber ganado bastante fácil. Yo en realidad es que no tenía el tronco, pero como veis él se lo queda y se queda también esa princesa. Además yo le di el barril de duendes para poder quedarme con el gigante noble, para que fuera mi win condition, ¿vale? La win condition es como una carta que te va a permitir ganar, es lo que significa. Evidentemente si no me hubiera cogido el gigante noble, yo le di el barril de duendes, pues hubiera tenido que estar metiendo barril de duendes todo el rato. Pero él tenía el tronco, entonces ahí en ese sentido bien. Bueno, yo tengo que usar aquí un gigante noble para despistar todo lo que me viene, simplemente porque me viene verdugo, me venía arqueras, me venía princesa y si no metía algo me reventaba. Entonces ahí defendemos bastante bien. Él tira el barril de duendes y como veis yo ahí me voy a guardar el brazo para ese barril de duendes porque no tengo como pararlo bien. Os digo en serio que el barril de duendes si no lo defiendes bien, pues te revienta. Aquí me equivoco, fijaos. Me tira una princesa apoyada con un verdugo detrás que yo no esperaba para nada y le marco el bien jugado porque me lo ha liado súper bien. Y ahí el verdugo me empieza a meter, me tira unas asqueras para hacer esa princesa, lo hace genial y digo vale, yo ya sé lo que no tengo que hacer. No me tengo que gastar los guardias para cuando me haga con la princesa. Evidentemente el rival te lo va a volver a hacer y me pone, creo que me había puesto guau hoy. Este tipo tengo que deciros que me lo puso en el buen sentido, en el buen rollo porque luego al final de la partida me puso bien jugado, buena partida, que lo que hay que hacer en realidad es un juego y ya está. Y aquí le pongo yo guau, me pone bien jugado y le pongo bien jugado. Evidentemente ya veo que es una persona que lo está haciendo en plan de coña, no es para picarte ni nada. Bueno, yo sé que aquí a él quiere hacer lo mismo otra vez, es decir, protegerme la princesa para dañarme la torre y me he guardado los guardias simplemente para eso. Me tira el tronco que ahí le viene muy muy bien. Y empezamos en el porto de Elixir, yo solo había jugado al gigante noble una sola vez para proteger a mi torre contra las arqueras como pistantes y el verdugo y la princesa. Pero ahora lo voy a jugar en ataque. Fijaos donde pongo la mosquetera, la pongo ahí porque pensaba que me iba a soltar algo más para ese verdugo, me pensaba que me lo iba a poner más cerca. Y esa torre básicamente la defiendo ahí con lanza, me arrepiento ahora mismo, conforme estoy viendo esto, me arrepiento de haberlos tirado porque esa torre estaba en el suelo. Y, vale, yo digo, esa torre de izquierda la tenemos con una bola de fuego, me quiere hacer lo mismo otra vez, que es proteger a la princesa. Y esta vez no le voy a dejar hacerlo simplemente porque vamos a meter los guardias ahí para que lo reviente todo bastante fácil. Entonces, el bolazo de fuego aquí lo he tirado para la torre porque básicamente no me iba a gastar un gigante noble para esa torre. Así que lo que hago aquí es simplemente ir ciclando y ahora vamos a jugar el gigante noble para proteger la bruja esta que nos va a quedar. Y metemos otra vez los guardias, los guardias tenemos que usarlos todo el rato con la princesa porque si no nos la protege y nos lo revienta todo. Y aquí vamos a jugar un gigante noble ahí en la esquinita, esa justo que solo le pegue una torre. Y yo tiro ahí un bolazo de fuego porque pensaba que con este ataque podía ser partida, pero la bruja en vez de meterle a los murciélagos le mete al verdugo. Ese verdugo se queda vivo, esa princesa está detrás viva y yo digo, vale, no tengo los guardias en la mano así que tengo que ciclar. Y aquí los tengo en la mano, los ciclo y ya está, nos quitamos la princesa. Y simplemente ahora a él se equivoca muy muy gravemente porque mete el verdugo ahí y esos guardias luego fulmina. Y simplemente ahora son dos toques del gigante noble y un bolazo de fuego y le tenemos, le marco el bien jugado, le marco el bien jugado. Y como veis este tipo iba de buen rollo, buena partida, le pongo pulcares arriba y buena partida. Así es como me gusta jugar a mí con la gente, que se lo tome bien, hay que tomárselo bien. Bueno, conseguimos aquí, ¿qué he hecho? ¿La he puesto otra vez? Vale, esta es la victoria número 11, ahora vamos a ver la número 12. Finalmente, en la que yo, bueno, en realidad no tenía tan, a ver, él no tenía como parar bien la triple mosquetera porque yo aquí me cojo el rayo. Luego al final me sale para elegir la triple mosquetera. Pero el rival tenía un mazo de gigante noble y de montapuercos para poder atacarme por el otro lado rápidamente si yo soltaba un golem o si yo soltaba la triple mosquetera. Pero no lo hace porque supongo que él pensaba que quería defender bien para intentar aguantar la ventaja que tenía. Lo vais a ver todo ahora. Bueno, vamos a empezar aquí. Empieza él con una bandida, yo empiezo con unos murciélagos, unos duendes con lanza para defender todo eso. Y fijaos que la bandida carga desde ahí. Yo pensaba que de ese rango no pegaba, son 4 o 5 casillas y creo que desde ahí no había 4 o 5 casillas. A veces este juego, de la perspectiva de la que vemos el juego, engaña y sí que hay esa distancia. En un vídeo de Malcaide él lo explicó que le ha pasado muchas veces que él tira un rayo y piensa que no le va a dar una cosa. Es por la perspectiva. No sé, la verdad que los vídeos de Malcaide están muy muy bien estratégicamente. Así que si no lo seguís, os aconsejo que lo sigáis y a mí me gustan mucho. Porque explica muchas cosas estratégicas. Cosas que sé y cosas que no sé. Evidentemente yo no lo sé todo. Vale, vamos a ver. Metemos un minero por ahí y metemos una mosquetera que le está enchufando a ese horno. Así que nos vamos a quitar ese horno. Y le vamos a meter a torreo porque ha puesto las arqueras muy muy atrás. Las tenía que haber puesto un poquito más adelante. Yo sé que ahora me iba a venir con el montapuerco y ahí preparo el rayo. Ah no, esa es después. Después me pillé una mala rotación. Y en esa mala rotación yo solo tenía golem creo. Tenía cosas que me las reventaba con las arqueras, los murciélagos. Lo vamos a ver ahora. Aquí consigo enchufarle con el lanzagardo bastante daño. Y más o menos igualamos el daño. Más o menos porque me saca 400 puntos de diferencia. Y aquí meto un minero para esos murciélagos a ver si consigo hacer que lleguen. Pero me tira el mago eléctrico. Y ese mago eléctrico evidentemente es una descarga que suelta al caer y me lo mata. Él tiene ahora una pequeña ventaja de elixir. Bueno, si tenemos en cuenta que yo tengo la bruja nocturna en el campo, él no tiene ventaja. Pero me suelta esas arqueras y ahora es cuando os digo que me suelta el montapuerco con las arqueras. Y fijaos, yo ahí no podía soltar ni golem ni terriba mosquetera. Y luego soltar el rayo. Me va a dar uno o dos golpes, creo que eran dos. Me suelta dos golpes, pero hubiera sido la torre entera. Es decir, si no hubiera soltado el rayo me hubiera tirado la torre entera. Porque los duendes con lanzas no se cargan a las arqueras. Así que ahora me viene ahí esos espíritus de fuego que se los dejo llegar. Me van a tirar la torre. Y yo creo que ahora es hora de mostrarle nuestro golem. Él lo hace bien, tira al gigante noble. Pero no era por esa torre. Simplemente el gigante noble era para tirarme la otra torre. Evidentemente esa torre estaba caída. Yo creo que ahí el rival se equivoca. Y ahora le puedo montar un push de tribo mosquetera con golem. Porque sé que el rival solo tiene las flechas como hechizo principal. Aquí intenta liármela por el otro lado con el montapuerco. Pero no puede. Es decir, los murciélagos le permiten dar dos toques. Meto una bruja nocturna detrás del golem. Y aquí creo que me equivoco. Porque esos hornos estaban ya caídos. Y me intenta matar las dos mosqueteras que quedan vivas con una bandida. No es suficiente. Además no le pega con la descarga del mago eléctrico a mis mosqueteras y cae. Vale, yo digo, tengo ventaja de leechir seguro. Porque tengo dos mosqueteras en el campo. Y no puedo pararme hoy las triple mosqueteras cuando las juego. Así que voy a intentar jugar las triple mosqueteras para liársela así. Y vais a ver que lo consigo. Bueno, empezamos aquí. Vamos a meter... Hombre, si le hubiera hecho un ataque otra vez de golem con triple mosqueteras, sé que no me lo puede parar. Pero te la juegas porque si te suelta el gigante noble y el montapuerco puede que termine la partida y pierdas. Aquí, no sé si os lo habéis visto, pero la triple mosqueteras ha hecho la torre entera. Lo he intentado proteger con el minero, con el lanzarroz que he tirado también y unos murciélagos. Ya ha sido suficiente. La triple mosqueteras se hace la torre, la segunda torre. Y ahora conseguimos las 12 victorias. Bueno, os tengo que enseñar... Vamos a abrir este cofre, pero antes de abrir este cofre os tengo que enseñar un vídeo en el que... Bueno, lo vais a ver ahora. Dadme un segundito, por favor. Vale, este es el vídeo, fijaos. En el cofre gigante que te dan por las 10 victorias, creo que son... Fijaos que me sale una legendaria y yo no me lo esperaba para nada si no lo hubiera grabado. Me sale un sabueso de lava en ese cofre gigante que me regalan a las 10 victorias que no está nada, nada mal. Así que, dicho esto, vamos a ver ese cofre de 12 victorias. Bueno, ya estamos otra vez en la cuenta, así que ya hemos visto ese cofre gigante con el sabueso de lava que nos ha tocado. Y ahora sí que sí, vamos a abrir este cofre de 12 victorias. Vamos a ver, quiero ver las cartas que tienen que salir. 5 épicas y 55 especiales. Espero que me salgan murciélagos. A ver si los puedo subir al nivel 9 y puedo ir probando mazos para hacer con esta nueva carta. Vale, empezamos con bombarderos, horda de birros. Tienen que salir todavía bastantes cartas. Son 55 especiales. 9, no tiene buena pinta este cofre. Vale, 125 gañones. No me da mucho caso. 2 perdugos. 28 especiales. Ojo. No. 266 murciélagos que no están nada mal, pero faltan épicas que son 4 esqueletos gigantes. Bueno, la carta legendaria que no me ha salido en este cofre de 12 victorias, me ha salido en el cofre de gigantes que nos han regalado. Así que no están nada, nada mal. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así y os ha divertido, dejad ahí un like. Si no estáis suscritos al canal, suscribíos para más vídeos. Recordad que podéis seguirme en Twitter y en Instagram antes de ni los clases en la descripción. Y nada chicos, nos vemos. Chau. 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 Chau.